En el ejido Rubén Jaramillo del municipio de Jitotol, ubicado a 126 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, sus 900 habitantes no cuentan con servicios de salud debido a la falta de una unidad de salud y es que los pobladores aseguran que desde hace aproximadamente 16 años removieron la casa ejidal con la promesa de la edificación de una nueva, pero el proyecto ya no siguió. Realmente la casa de salud no existe, había uno aquí, pero sin embargo no funcionó porque realmente es la comunidad que donó esa casita, pues era de tabla, así de madera más que nada. Y ahorita pues tenemos, ahorita pero prestado también, es de la comunidad, más sin embargo no es un centro de salud, es una casa así de lámina. Actualmente un enfermero acude los lunes a una casa de lámina que funciona como consultorio, sin embargo no hay medicinas y cuando requieren la aplicación de vacunas, tienen que esperar a que se reúnan 10 niños. En algunos casos la vacuna BCG, que es para recién nacidos, se aplica cuando el infante ya tiene hasta nueve meses. Como está la pandemia, solo viene un día a la semana, y realmente pues se dan cuenta, me imagino también ustedes como entrevistador, pues realmente no existe lo que es la casa de salud, y más sin embargo necesitamos de ese servicio porque estamos muy lejos del municipio. En los casos de enfermedades tienen que caminar hasta dos horas, porque en esta comunidad ubicada a una hora de Jitotol, el camino es de terracería y no hay acceso de transporte. Este ejido no ha reportado casos de COVID-19 por su lejanía y porque solo ingresan sus habitantes. En la entrada tienen un puesto de vigilancia y a través de la radio de corto alcance se comunican para pedir autorización de cada ingreso a las autoridades ejidales. Los servicios básicos son fundamentales, pero aquí es complicado que cada casa cuente con energía o agua potable y señal telefónica aún no llega. Es decir, en caso de una emergencia de salud donde un paciente se debata entre la vida y la muerte, la atención médica es imposible. A mis espaldas está lo que se utiliza como una clínica de salud provisional, y es que el enfermero que viene una vez por semana a atender a estos más de 700 pacientes o habitantes en este lugar, pues no tiene una infraestructura para poder prestar sus servicios. Además, medicamentos o vacunas no hay, por lo que recurren a la cabecera municipal que se ubica aproximadamente a una hora de camino. Con imágenes de Juan Manuel Ramos, Claudia Lobatón, Meganoticias.